Ley Malena busca castigar ataques con ácido. El Congreso de la Ciudad de México presentó este 31 de enero la iniciativa Ley Malena con la finalidad de castigar los ataques con ácido. ¿Por qué? Porque actualmente el Código Penal contempla estas agresiones como un delito de lesiones y no como un intento de feminicidio. Esta nueva ley propone cambiar la legislación para que se persiga la violencia ácida. Pues lamentablemente cada vez son más comunes este tipo de ataques en contra de las mujeres. Cuando se habla de esta nueva ley, se tiene que evidenciar que el acceso de justicia para las víctimas, así como las sobrevivientes de violencia, está muy lejos, ya que muchas veces las revictimizan. El Inegi señala que al menos 63% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. La violencia ácida es un tipo de violencia premeditada que se produce a modo de castigo o de venganza hacia la pareja. A través de estos ataques, los agresores pretenden desfigurar la cara y el cuerpo o lesionar a la víctima, provocando un daño irreversible o incluso alguna discapacidad. Este tipo de violencia machista en la mayoría de los casos afecta la salud física y mental de la víctima y tiene consecuencias sociales. Por eso, el Congreso de la Ciudad de México presenta este tipo de iniciativa con la idea de que los congresos locales la repliquen y entonces haya castigos y penas más justas en estos casos. Soy Cintia López. Yo influyo.